¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Recovery en Samsung Galaxy Tab Active 2. Como ves ya estamos en el modo Recovery y para navegar aquí usamos los botones para subir y bajar el volumen y para confirmar nuestra elección pulsamos el botón de encendido y de aquí elegimos para salir del modo la primera opción que es Reboot System Now entonces lo único que tenemos que hacer ahora es confirmar, pulsamos el botón de encendido y la tableta se reinicia. Y como ves así acabamos de salir del modo Recovery. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!